De la sierra morena, cielito lindo, Vienen bajando, un par de ojitos negros, Cielito lindo de contrabando, Y ese luna que tienes, cielito lindo, Junto la boca, no se lo de esta nave, Cielito lindo que a mí me toca. Cantai, no llores, ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, Los corazones? Ay, 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 Cantai, no llores, ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, Los corazones? ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo,